Hoy en el Loot de la Semana, se confirma Magic, se confirma Tom Holland, se confirma Lobo, se confirma Fifa Street y mucho más. Pokémon Direct mostró más información sobre Sword y Shield. Existen nuevos Pokémons como Chorizos la Oveja, La Planta, Tortuga de Metal, Cuervo de Metal, Perro Escudo y Perro Pagalustre. La dinámica de juego sigue siendo la misma de siempre, pero ahora todos son gigantes gracias al Dynamax. La película Uncharted verá la luz en diciembre de 2020. La historia contará cómo un joven Nathan Drake, interpretado por un joven Tom Holland, conoce a su amigo Sully. Microsoft y Lynx se alían para crear una línea de higiene personal o Lord Xbox Limpio. Estos artículos solo estarán disponibles en Australia y Nueva Zelanda. Los que huelen a Ovo son el equipo de Complexity Gaming de CSGO. Owen Ovo Schlatter debutó en los finales de la temporada 7 de ECS con tan solo 15 años. Aunque perdieron, Ovo no lo hizo tan mal. Regresa a Fifa Street, pero ya no se llama Fifa Street, ahora se llama Volta a Fútbol, modo de juego que estará disponible en el nuevo FIFA 20. Pero sigue siendo Fifa Street. Square Enix crea su Pokémon GO llamado Dragon Quest Walk. Aparte de la exploración y las batallas, podrás crear tu casa slime con muebles de slime y otras cosas de slime. La beta solo estará disponible en Japón. Por su parte, Niantic muestra el tráiler de su otro Pokémon GO llamado Wizards Unite. Al no contar con una fecha oficial, los seguidores de la saga empezaron a sacar teorías, como siempre, y señalaron el 23 de este mes como posible fecha de lanzamiento. Apex Season 2 llegará con una nueva leyenda llamada Watson con habilidades eléctricas, posibilidad de rankear entre Bronze y Apex Predator y una nueva arma llamada L-Star. 4K, HDR, 60 FPS, mando conectado por Wi-Fi y suscripción por 9 dólares al mes llegan a Google Stadia. Y no llegará pronto a México. Destiny 2 ahora tendrá la posibilidad de Cross Save. Y ya. Netflix anuncia la serie animada Magic the Gathering, dirigida por los hermanos Russo y sin fecha de lanzamiento oficial. El proyecto se centrará en contar y expandir las historias de los Planeswalkers, los super hechiceros, super poderosos y super mamadísimos del juego de cartas. Esto fue Loot con los temas de la semana. Peace out my words.